El día de ayer en el Pleno del Senado se aprobaron dos reformas muy importantes que habrán de pasar a su discusión a la Cámara de Diputados. La primera tiene que ver con una reforma a la ley de amnistía. Esta reforma es importante porque establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos de casos relevantes para el Estado mexicano. En ese sentido estamos hablando de casos particulares como el caso Ayotzinapa. Aquí hemos señalado, aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper, lo que queremos es encontrar a los jóvenes, la ubicación de los jóvenes. Y en este sentido estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar información a aquellos que conocen o que saben dónde pudiesen estar. Y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar en romper ese pacto de silencio y en poder llegar a encontrar a los jóvenes. La segunda reforma tiene que ver con una reforma a la ley de amparo.